Hoy comienza la primera noche de la Divina Comida, en donde el participante Richard nos cocinará un espectacular menú. Vamos a revisar las reacciones de los participantes frente a este gran menú. ¡Ah, que hay que ver! Entrada, el estallido de sabor. Yo creo que pueden ser varios tipos de sabores, pero puede ser picante, dulce, salado. ¿Qué podría ser? Como un pebre. Plato principal, lomo a la FP. Un lomo. Pedazo de carne, creo que con alguna salsa. El poste, suspiro social. Como el suspiro limeño. Me imagino que es de eso. Me voy a ir a arreglar para irme de cena. Me duele menú de la Divina Comida. Dice de entrada, el estallido de sabor. Como es el Richter, se me imagina que va a ser un plato como bien sabroso y fresquito. Para el plato principal dice, lomo a la FP. También se me imagina así como bien sabroso y con un buen acompañamiento, así que estoy muy emocionada por ese plato. Y de postre, suspiro social. Suspiro social. Eh... Se me imagina algo no tan dulce como el estilo del Richter. Y bien... bien rico. Así que estoy muy emocionada. Ahora me voy a arreglar para ir a esta maravillosa noche. Entrada del estallido de sabor. Creo que va a tener muchos sabores distintos. Y va a provocar un estallido en el paladar. Plato principal, lomo a la FP. Eh... Me suena como un lomo potente en sabor. Y bien característico del Richter. Y acumulado en sabor, como está en la FP. Postre, suspiro social. Puede ser a lo mejor que todos como sociedad vamos a suspirar ante el gran sabor de ese postre. Así que ahora termino de cagar. Y me voy a arreglar. Ya mira, estoy preparando lo primero que es la estrada. Es un... Es una estación, es una estación de sabor. Eh... De... No sé si centro, pero tirado como más de... De... De parte étnica del Perú. Eh... Un ceviche de... De... De champiñones. Va con el... Con un dulzor de... De la palta. Y una buena crema de leche tigre. Así que... Vamos a ver como nos va con esto del... De los champiñones. Ya tenemos listos los champiñones. Voy a quitar un poquito de cebolla. Y de ahí vamos a hacer la leche de tigre. Estamos preparando ya el postrecito. Que se bueno un poquito más. Y ya tenemos listas las gallitas. Y ahora vamos con el suspiro social. Que es una mezcla de sabores entre... Eh... Entre de la gastronomía peruana. Y un poquito toque chileno y un poquito toque de Bartemilla. Así que ojalá les guste y... Vamos a ver si lo podemos disfrutar. Olvidar. Muchas gracias. Y te salva de esta coja en su historia. Que yo lo soy de los York State faites con el... un lomo salteado en versiones de verona entre chilena, así que viene con todo y ojalá podamos les quede, les guste mucho y podamos sacar esa maldita FP que a todos nos quita el sueño así que ojalá que les guste ya estamos casi, estamos casi con todas las preparaciones tenemos listo el postre, tenemos listo la entrada ha sido arduo pero ha sido bonita la voz, así que vamos a ver cómo está de ser lomo a la FP ya, hay que irte a comer ya, pasen adelante gracias ¿cuánto usted? ¿está por acá? no 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 esta es la entrada es una entrada mediterránea con sabores como se llaman extractos del Perú y cosas conmigo bueno es un sabor agri más agri que dulce pero tiene estas cosas de 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 los cebiches pero de hecho tiene leche de tigre que tiene paro muy fuerte al paladar de los peores no probamos nunca la leche de tigre y el video es un tal como se para el jajaja jajaja ya 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 esta esta Está delicioso. ¿Qué te va a saber mejor ahora? ¿Qué te va a saber? 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 Está rico. 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 ¿Ya se puede irse todavía? ¿No piensamos? ¿Puedes decir como que está rico? Sí, como que no. Después tienes que poner la cámara secreta. Hola. Y tienes que decir todos los comentarios. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Sí. Igual es fuerte el sabor de la leche tigre. Sí. 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 Bueno, es que la comida que hago yo, a mí me gustan los sabores fuertes. Y la comida. Recartado, recartado, los gustos, los sabores. Sí. De hecho ahora me la jugué por la leche tigre. Señores, yo voy a hablar de ese tigre porque es muy fuerte. Muah. Sí. Muevo. Sí. Muevo. Muy bien. Muévo, muy bien. a 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 La jornada terminó victoriosa para Richard Vamos a revisar las evaluaciones totales de los próximos participantes Para ver cómo les salió también y qué evaluaciones tendrán Comienza la segunda noche, ya el participante a cocinar es Esteban Que nos delitará también con un gran menú europeo El postre hoy esta noche es mi fuerte, espero que resulte bien En segundo lugar creo que mi entrada podría ser competencia Y en último lugar el plato principal porque es primera vez que lo voy a hacer también con esos sabores Así que no sé cómo irá a quedar Pero el postre, como siempre he trabajado en relación a los dulces Quizá a lo mejor pueda quedar como yo espero Bueno, ahora estamos preparando la entrada Estamos haciendo esta masita y por acá estamos cortando los condimientos Que van a ser el relleno de nuestra entrada También clásica de Europa, de Francia Bueno, ahora estamos ya preparando el último plato Que es el plato principal Estamos agregando constantemente vino Y obviamente el plato lo vamos a ver al final terminado Vamos a agregar nuevamente, como ya se bajó Un poco más de caldo Y así vamos continuando hasta que se acabe el caldo Y quede cocido nuestro arroz Llegó la otra invitación Llegó la otra invitación Una entrada de Felt Querepí Me parece que es lo que ya una vez probé Es como una masita de... Como un paquete relleno con agua No sé qué, hay que averiguar El plato principal, rizo a la... Y ruvón No, ahí tendría que probarlo porque eso no me suena Y el postre está todo de café Sí, eso se ve bien Sí, eso se ve bien Nos vemos ahora también Vamos a ver La entrada El Felt Querepí Felt Querepí Felt Querepí Deja ser... Una entrada... Fría y dulce con ella Una... Una cantidad de sabores... Que me tiene explicado Sí El plato principal... Rizo y la... Me dice... No entiendo No entiendo Y la pirlo Ah, ya Ya Entonces, el plato principal Rizo y la pirlo Y me da la impresión que puede ser un... Un risotto Ahí lo que no es el gusto del risotto El gusto del risotto muy enmarcado Y un postre... La torre del café Yo creo que con el postre va a cerrar todo lo que hizo en la comida Con lo de... Lo de la comida Es un poco más relajante Con lo que dice La torre del café Bueno, veamos cómo... Cómo le va a Esteban esta... A esta noche Creo que le iremos bien Si le espero... Estoy... Atento al risotto Quiero ver el risotto como actor Vamos a ver Y el buen menú de la divina comida Dice de entrada... FPP A veces se me imagina algo como bien frío Y sabroso Con harto de ingredientes El plato principal dice Rizo y la pirlo Y... Se me imagina que en este va a ser como... Una comida así bien potente Y esto va a estar bueno Y el postre es la torre del café En esa yo creo que se va a lucir Con el postre Va a ser lo mejor de la noche Así que lo estoy esperando antes Me voy a arreglar Estamos realizando Los primeros pasos para realizar el postre El cual va a ser un... Postre dulce clásico italiano Y estamos partiendo con... Todo el contenido de este postre Así que... Vamos a ver como queda Es segunda vez que lo hago Pero... Primera vez En versión postre ¡Conoce ahí! Hola... ¡Vamos a hablar de Edithi Sánchez! Que sigue ahora en sanitario Si en la Felincar Exige en la diligencia En el equipo de Cuba del iugo Mientras que en las redes sociales El Edithi Sánchez se deshace El elogio para el chulito Hola, va... Pase... Tu te piso... Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola... ¡Hola! Buenas noches, Edithi Sánchez... ¡Mamá está lavando, mamá! Bueno, la entrada se llama Eiffel Crepe, ya es una entrada clásica francesa y está relleno de ingredientes sorpresa y entonces tienen que ocupar el vaso para poder echarlo arriba del panqueque antes de comerlo, ¿ya? Ahora, el pollito, entonces así, y cuando ustedes lo sirvan así, ahora ya pueden consumir. ¡Mamá! 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 ¡Grrere! ¡Ese está en france! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Esto es todo! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos el segundo plato que se llama Rizzo y la Pirlo y este es un plato clásico italiano, Rizzo de arroz y la Pirlo por el jugador italiano, tiene una reducción de vino tinto, se hizo un caldo con vino tinto, cebolla, vacuno, que era el caldo que dejó de echar ayer Se le agregó crema, queso y aceitura ¿Mi queso está adentro? Sí, está adentro también Sí, por si el vino se me acuerdo Me lo pueden comer Es fuerte esa orto Sí El último plato se llama La Torre del Café y es también clásico italiano Es un tiramisú que tiene un bizcocho bañado en café, salsa de frambuesa, frutilla y la crema que es la llamada tiramisú con un borde de cacao Y así 他 está listo en suойти Y así está listo Solo lista Que fea Sandy En la mano Desfigura Yo ¿Qué es? ¿Tiene qué? ¿Cremas? ¡Mitosa! Eso es el tiramisupo. ¿A qué tiene crema? Tiene crema, huevo, merengue, barbilla. ¿Este se va a ir? Sí. Todo eso se metía. Bueno, vamos a seguir en el giras. Estaba muy rico, gracias por la invitación. Vamos a irnos a las botaciones. Estamos en la segunda noche de la divina comida y quería dar un punto de vista. La entrada, que era un panqueque, estaba rica la salsa, estaba rica la salsa, estaba rica todo, pero sentí que estaba demasiado grueso en la masa del panqueque. Solamente eso. En la comida, el plato de fondo estaba rico, nunca lo había probado. Primero, pero no era de mi gusto. Y me quedó el sabor del vino todo el rato, así que sentí que estaba como, ya muy satisfecha. Y en el postre, me encantó. Me encantó porque tenía todos los gustos bien divididos. Entonces uno probaba un sabor, probaba otro, probaba otro, estaba... Todo tenía su gusto preciso. Tenía el tamaño preciso, la decoración, todo eso. Me encantó, me encantó. Así que mi nota es... Un segundo. Mi nota es... Un segundo. 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 los sabores, esperen que fueran un poco más, el pollo no se notaba el sabor, el pollo no tenía sabor y el panqueque lo único que se notaba el sabor era el panqueque, así que me faltó sabor al pollo, podría haber ido mucho más sabor, en el pato principal el risotto era un sabor plano, era sabor a puro vino, le faltó algo para poder intercambiar los sabores, la aceituna lo ayudó mucho, le ayudó mucho el sabor, el echado más aceituna o el echado algo más verde, lo mejor haber, es como se llama, haber puesto los champiñones en el risotto, haberlo salteado, tomarlo aparte, eso lo habría bajado un poco el sabor al risotto, el sabor del vino, la reducción fue, no creo que hubiera sido muy buena la reducción, y el postre, el postre si estuvo, estaba bien, estaba bien a la altura de la cena, así que el postre estaba muy rico, muy rico los sabores, no faltaba el café, muy rico el postre, creo que se dio un poco, se dio un poco de risotto, y debería haber hecho tocado, porque el postre no va a ayudar, en el trail, en el pato principal, creo que se regó mucho, y eso es lo que es un segundo, se ve ahí, un minutito es un 4, y lo salvo el postre, por eso es 4, lo que significa que se, 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 se jugó más las cartas, se las jugó por un risotto, y creo que todos no conocían el sabor del risotto, así que eso. Bueno, llegó mi momento de evaluar, en la entrada encontré que tenía un buen sabor, era muy liviano, es lo que me gustó mucho, y no lo había entendido al principio, porque pensé que era como muy, muy poco sazón, un poco así, pero después cuando vino el plato principal lo entendí, porque el plato principal fue súper fuerte de sabor, tenía como el sabor a vino muy marcado, también estaba rico, pero siento que a lo mejor un poco más bajito, de sabor tan fuerte hubiera sido más rico. Y el postre me encantó, estaba muy rico, y dice que a mí no me gustan los postres, pero de verdad estaba exquisito. Así que en conjunto de todo, como el conjunto de todo el menú, siento que fue muy bueno, me gustó mucho, así que mi nota para Esteban esta noche es un 6. Bueno, esta es mi opinión entre los platos. Bueno, en el primer plato, el pollo estaba rico, en la masa, está un poco gruesa, le falta un poco de sal de sabor, y en el segundo plato, aquí, en el segundo plato era, y el sabor a vino, me gustó muy fuerte el vino, pero un poquito más fuerte, pero estaba rico, llenaba muy rápido y muy poco, porque después me doliaba la cabeza en la mañana, y estaba rico y muy fuerte, y la textura estaba como chiclosa, es como que, como pegamento, con arroz y esa textura me gustó mucho, y en el tercer plato, que era el postre, estaba rico, como estaba rico el sabor, y que sabor dulce, y bueno, me gustó como postre, y mi nota es, mi nota es un 6. Bueno, nos vemos al otro día. Victorioso, a través de las evaluaciones, también, la competencia se pone reñida, vamos a revisar como van los próximos dos platos. Ya estamos en la mitad de la competencia, en donde ahora le toca cocinar a María Olga, quien nos sorprenderá con un plato criado por ella, un plato de nadie. ¿De quién será? Vamos a revisar. Ahora, eh, vamos a hacer el plato de fondo, que tiene por nombre, eh, receta de nadie, porque es algo que yo inventé. Son unos panqueques rellenos con una salsa de alcega, con, eh, carne molida, cebolla y crema. Esto se, se coloca en rollito, se le echa queso encima, y se va al horno, cuando tengo unos 5 minutos. Y después les voy a mostrar el postre. Y ahora estamos con el final de la comida, y es el postre, pero solamente lo voy a dejar un poquito avanzado, para cuando nos sentemos a almorzar. Ahí lo voy a montar para que la, para que le... Uh, me pillaron justo, pagando con un préstamo de placas. Entrada, ensalada de cesarín plim plim. Se me viene a la cabeza el César de, de Masterchef, y él siempre cocina cosas frescas. Así que me imagino algo fresco. Plim plim, no sé, como, como aceituna, huevo, algo así. Plato de fondo, la receta de nadie. Ya mi mamá dijo que... Esta receta la había hecho ella de una sola vez. Así que me imagino que la receta principal es de ella. Debe ser algo nuevo que no haya probado. Y postre... Midusura. Eh... Algo dulce... Y también algo, una nueva receta que haya creado ella. Nos vemos en la noche. Oh, me llegó el menú. De entrada dice, ensalada cesarín plim. Como es encerrada, se me imagina que iba a ser súper fresca, súper fresca, súper fresca, súper fresca, súper fresca, súper fresca. El plato de fondo dice, es la receta de nadie. El menú no se me ocurre nada. Pero yo creo que igual va a ser súper bien sabroso. Bien rico. Y de postre, midusura. Mi besura. Eso yo creo que va a ser un postre bien dulce, a lo mejor bien relajante, algo más caro o algo así. Así que, mira, bailar, me siento muy bien. Entrada, ensalada cesarín plim 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 plim. Me sabe de una entrada fresca, con mucha ensalada, con mucho verde, con un poco de sabor. El plato de fondo es la receta de nadie. Vamos a ver de quién es la receta. Y es postre, la dulzura. Vamos a ver este concursante si me sorprende. Gracias. Muchas gracias. Hola. Gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hola, hola. Hola. Vamos. Hola. Hola. Mami. Ya pueden pasar a tomar el quinto para que pasaran con la comida. Gracias. Esta entrada se llama Entrada César, no, Cesarín Pintín. Ensalada César, con algunos cultos distintos unos de otros y tienen distintos salsos para hecha. Crema, vinagre o limón. Todos tienen aceite, así que los hay que echar. ¿Cremas de qué es este? Crema. ¿Cremas compás? Sí. ¿Cremas, vinagre? Sí, y vienen con aceite, entonces no hay que echar el aceite y esto viene con salsos. ¿Alguien necesita hacer algo? ¿No era Cesarín Pintín? Sí, Cesarín Pintín. ¿Y qué dice? Pintín. No se me ocurrió nunca cuando hacía Cesarín Pintín. Vamos a probar. ¿Pasen a tomar asiento? Gracias. Ahora vamos a probar el plato principal. ¿Este es el plato de nadie? La reserva de nadie. Este plato es exclusivamente inventado por mí. Así que yo, por lo menos, lo encontré rico. No sé si es justo de usted. ¿Ese es bueno, pero sí? Sí, pero la otra vez la hice distinto, con mucho menos ingredientes. A veces con paquique, indonesa adentro y queso río. Vamos. Ahora tiene acela, tiene pido, cebolla, volcán y crema. Los que tienen mismo relleno tienen paquique. ¿Y el queso? El queso se echa arriba. Solamente para echarlo lo mismo. Vamos, bro. No se lo conge. ¿Pueden pasar a la vuelta? Gracias. 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 esta es mi mano lo que hacemos es que el tío el tío el tío el tío el tío el tío foto, foto, foto ahora mejor? si, ya así el postre se llama mi dulzura no se lo dijimos mi dulzura ah no, es mi dulzura es mi dulzura mi dulzura mi dulzura mi dulzura por dos razones una porque tiene una cosa dulce y otra porque esta hecha con todo lo que cuesta y ya sabes que a mi me gusta la cosa vamos a probar bueno siendo el plato tercero en la lista de la divina comida obviamente no voy a dar las notas por plato pero si voy a dar detalles de cada plato en la entrada me gustó mucho que fuese sin condimento que lo dije de hecho en la cena el hecho de agregarle uno al limón aportaba el sabor que uno quería en comparación a otras entradas que probamos venían con condimento entonces podía hostigar al comensal pero en este caso cada uno elegía el balance de sabor también en la ensalada estaba bueno tenía crocante, tenía frescor, tenía proteína estaba más cremoso así que no había problema tenía buen sabor en el plato de fondo bueno estaba exquisito el sabor y la mezcla entre espinaca con el pino la crema, el queso y la masa perfecto pero obviamente evaluando y criticando las cosas que se sirvieron en esta ocasión me salió dentro de la espinaca tallos más grandes y un pedazo del tronco de la selga creo que esas cosas son detalles pero se podrían mejorar en caso de ganar como plato principal la porción estaba justa y estaba así la porción de afuera un poco fría ya creo que la de adentro estaba perfecta y a lo mejor también como consejo quizás variar el queso a lo mejor uno menos cremoso solamente como consejo igual ya habíamos comido crema en la entrada que fue obviamente por opción personal entonces quizás a lo mejor sin esa crema en la entrada iría perfecto el queso cremoso bueno en el postre masa otra vez ahí como que masticó un poco me pesó un poco nuevamente el panqueque a pesar de que estaba delgado y estaba rico los balances de nuevo también crema ya era tercera vez con crema y otra vez panqueque eso no hasta el plato principal ningún problema en el postre estaba rico y mi evaluación va porque estaba rico pero yo en ese menú para el balance completo lo cambiaría entonces mi nota mi nota final es un un 6 bueno me toca deliberar ehm siento que la entrada tuvo un buen sabor estaba muy muy sabrosa me gustó mucho ehm que fuera tan simple pero tan sabrosa con la salsa blanca me encantó el plato de fondo tenía una buena cantidad tenía un buen sabor y encuentro que el relleno también estaba muy rico la salsa se sentía no tanto así que fue muy rico lo único que sí diría que le faltó un poco de temperatura a lo que estaba al lado que yo esperaba que estuviera como un poquito más caliente y en el postre tenía buen sabor a pesar de que no me gusta el helado ehm la combinación de todo sí se sentía rico y lo único que tampoco me gustó de eso fue que tuviera tanto panqueque o sea que el el plato de fondo fuera panqueque y el postre panqueque pero dentro de la simpleza de los platos que no como tantas horas de de preparación o de cocimiento de muchos como ingredientes fue tan simple pero fue muy muy rico así que mi nota es un 6 ya estamos a punto de de liberar entonces ehm vamos a ver con una grata 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 sorpresa ehm me sorprendió mucho la entrada muy muy rica la entrada está bien exquisito me sorprendió gratamente como decía el plato de fondo muy rico el plato con una buena característica una sorpresa ehm gratamente de sabor y me va espectacular no lo he comido nunca y estaba bien rico y el postre fue el término final de toda una muy buena cena de hecho hay que recalcar que con la simpleza ehm se puede hacer mucho con la simpleza y el y el sabor obtenido de hecho el sabor le dio el el sazón que le puso a todo fue perfecto cosa muy simple pero muy rica ojo con eso y mi nota es un 6 me sorprendió mucho bueno esa es mi votación de los platos o sea mi votación mi opinión de los platos el primer plato el estaba rico pero la poción de comida estaba muy chiquita y voy a poner un poquito mas de comida porque pesa un poquito mas bueno el segundo plato estaba rico pero lo que pasa es como que como que te quedas un poquito aca ok ya bueno me quedo un poco la garganta bueno eh el el postre estaba rico y eh estaba rico y muy sabroso bueno muy creativo y eh aunque me gusto mucho de la cena ya comen mucha creatividad ya porque algunos platos no 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 mi mamá los creo y bueno los creo mucha creatividad y estaban todos muy chicos los platos y em estaba rico y sabroso todos los platos y bueno nos vemos al día 4 creo esperen si el día 4 nos vemos mañana en la próxima se jornada victoriosa para maría olga también la pelea está reñida nos queda solo el postre de esta divina comida michelle va a participar en la próxima jornada vamos a revisar revisando ya y comenzando la cuarta sesión y la última estamos en la divina comida en donde michelle nos deleitará con un gran menú a con digo los sabores característicos que tendrán sus platos y que ella piensa serán los correctos bueno hoy día me tengo que cocinar a mí y estamos haciendo unas papas que van a ir al horno y hasta lista va a ir acompañado con un pollo relleno que está recongelándose y aquí tengo la polla que la vamos a rellenar y está todo picado solamente falta servir la entrada y así que vamos a ir a la mi a a mi a mi a mi a a que para y a y El fruto principal Nuestro srarcho de Madrid Como algo, alguna pasta, algo así podría ser Y el postre, lo voy a ver el embolado Como palito de limón Por lo limpo de limón digo ya Así que me voy a regalar un poquito y voy a... Para irme a esta cena Ya, vamos a ver la entrada que dice Entrada de Queen Entrada de Raiden El fruto principal es ¿Por qué tiene que ser en inglés Michelle? Con las chuchas No sé leer inglés No sé leer inglés El postre No begué limoné No, 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 así Estoy intrigado, estoy... Ojalá que quede complacido Y gratamente sorprendido por la comida de las chuchas Justo me iba a dar la cena Vamos a ver Vamos a ver Entrada de Queen La reina Me imagino Me imagino algo con un sabor omnipotente Quizás fuerte Quizás fuerte El plato principal La reina Rosemary Está en el reina Así que vamos Hola 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 Están dando el partido Hola, buenas tardes Buenas Saca la camisa No Pero ven Ya, pase nomás a la mesa Vamos Gracias Oye la mesa está con la mamá para allá Ahora mira Mira ¿Tienes le unido? Bir ¿Tienes grabados? Saca Saca No, 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 no. No, 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 no. Tiene una pasta de atún con pimentón y palmitos y arriba tiene camarón y al ajo. Vamos a probar. Ciboleta al ajo. 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 Al cebolla. Vamos a probar. Al ajo. 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 Salne de limpieza. Salne de limpieza. Vamos a probar. ¡Vamos! El postre se llama Lovely Limonade Que significa como una limonada amorosa o linda Es un mousse de limón Tiene una base de frutillas Tiene galletas de limón Y ralladura de limón Como a mi no me gustan las cosas dulces Yo me como los postres así Lo más ha sido posible Anda comete los postres Tiene leche condensada igual que el mousse ¿Qué te pasó? ¿No te vas a tomar? ¡Vamos! 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 Vamos a seguir después En la mesa con una ensalada Porque servía como una salsa Estaba bastante rico Y al camarón le faltó otro tipo de cocción Pero el sabor era bueno En la entrada principal El acompañamiento y la proteína es buena con la salsa Era una buena opción de plato principal Pero me tocó a mí Un pollo chicloso Le faltaba cocción Y me hubiera gustado también con tomate Y haber sacado a lo mejor la zanahoria Con eso las papas también estaban bien Probé los platos de los compañeros Y el pollo estaba bien Fue el mío el que no estuvo bien Así que por lo tanto Ahí tiene una disminución en la nota Y en el postre no tengo nada que decir Podría haber tenido alguna sugerencia De algún tipo de salsa Pero Creo que estaba rico El ácido del limón Y estaba bien también la porción Y también todas las capas que tenía Así que en base a eso Mi calificación es un 6 Raspando eso sí Porque también hay que mejorar ciertas técnicas de cocción Ya Ahora vamos por el último plato Y es que es de la... ¿Michel? La entrada Me dio la sensación De la salsa Comer... Cuando uno come como canapé Estaba rica Pero Lo hubiese... Preferido Que no lo hubiese picado tanto Siendo que todo Todo lo que... Los ingredientes que tenía Lo echara todos entero Como un pinito Eso Pero estaba rico El plato de fondo Estaba rico Eh... Pero lo hubiese echado Aceite de las papas Aceite de oliva Porque estaban ricas Pero estaban media secas Me llevaban al horno Y... El postre estaba súper rico Me encantó Nunca lo había probado Pero como era tanta la crema que tenía Que las frutillas que iban al fondo Yo le hubiese echado un poquito de salsa Para que... Hubiese sido... Eh... Sacar de al fondo Hacia arriba Y tener el gusto de... Ácido con dulce Eh... Solamente eso Me encantó Eh... Me sorprendió Porque... Como a mí tampoco me gusta cocinar Y se dio todo el tiempo Y estaba exquisito todo Eh... Mi nota... Es... Un... Seis ¿Está bien? Ya... Hola, buenas tardes Vamos con la entrada Entonces... La entrada estuvo... Si... Le faltó consistencia un poquito a la entrada No... Estaba muy escuálida A los cabrones... Le faltó un poquito el salteado Pero no tenía mal sabor Si... El plato de fondo El plato de fondo Eh... Si en realidad estaba... No estaba malo Tenía un buen gusto Le faltaron unos pocos condimentos Pero estaba... Estaba bien rico La... La zanahoria En las papas Estaba de más Y me habría gustado Verle que le echara ahí Un poquito de... De aceite de oliva A las papas Y le quedó más espectacular El postre en sí Estaba muy rico No... No había probado un postrecito Están ácido Eh... Estaba ácido Le faltó un poquito más el contraste Porque me quedé con las ganas de... 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 Del relajo del postre Pero en sí Estaba... Estaba muy buena la cena Y en general es uno Cinco Bueno... Eh... En la primera... El plato Estaba rico Y... Un poquito Porque yo no creo De casi nada Bueno... En la presentación Estaba rica O sea... Estaba rica Estaba... Buena Y... Eh... Yo lo usaría como... Salsa Porque era como... Muy líquida Y me parecía como salsa Como voy a ponerlo En algo Pues yo estaba... Blando Rico Rico Pero... Estaba un poquito... Ostivoso Bueno... El postre estaba... Rico Pero un poquito ácido Para mi gusto Bueno... Mi nota es... Bueno... Mi nota es... Un... 6 Que no se ve... Porque estamos... En un... En un case... Eh... Bueno... Esta fue la última noche De Divina Comida Y... Vamos... Ah... Bueno... Este va a ser final Así que... Bueno... Después de... Cuando termine... Vamos a ver... Cuando lo editen... Vamos a ver... Quien ganó... Como voy a decir... Termina entonces... Esta jornada de la Divina Comida Ya finalizando la última noche... Eh... Espectacular... Todos los platos... Vamos a revisar... Quien es el ganador... Y felicitarlo también... Por este gran triunfo... Esperemos que... Se pueda repetir... Una segunda temporada... Y... Darle el premio... Agradecerle... Se ganó... El premio principal... Que es... Dos noches... En el resort... Eh... Monticello... De Viña del Mar... Así que... Muchas gracias por... Estar acá atentos... Y nos vemos... En una próxima... Vocación... Estamos con el... Portrecito... El... Suspiro de... 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 Se me fue el nombre del portre... Con el plato principal... Entonces... La última cartita... Que me estoy guardando... Es el plato principal... Eh... Con ustedes... El... El lomo... Si... En el pico... Lo que después dices... Es un mire... Lo que después, No partillas DDR3 No partillas Utah... Es que... Es es obvio... Men... ¡Gol... T skin! ¿Te messes?